Buen día, soy Aurora Garzón Gaviria, promotora de lectura de la Dirección de Cultura y Arte de la Gobernación de Risaralda. Lecturas urgentes de poesía. Ven poeta, ven a mi casa, trae tus miedos, tus luchas, tus alas rotas, trae tus sueños, los que te queden, los verdes, negros, quizás los rosa. Ven poeta, ven al jardín, desde hace mucho ha florecido, pues las semillas que un poeta siembra no tendrá muerte, jamás olvido.